Espero que todos estén bien. En esta cápsula vamos a revisar los contenidos que vimos en clase respecto a esta parte 8. Esta parte 8 que se refiere a la evaluación final de nuestro proyecto. ¿De qué se trata esta evaluación final? Lo veremos ahora mismo. Nos adentramos a una nueva unidad, la unidad 4 de evaluación y funcionamiento de la solución. Y en este sentido el objetivo de aprendizaje más importante que hay que realizar es el evaluar estas soluciones implementadas como respuesta a las necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos aplicando criterios propios y técnicos. En este sentido esta actividad se va a basar en evaluar el proceso completo del desarrollo del proyecto desde la identificación de la problemática hasta la implementación mejorada del objeto tecnológico creado. Recordemos que durante todo este proceso de creación de este objeto tecnológico teníamos una suerte de bases importantes las cuales teníamos que considerar. En primer lugar era un objeto tecnológico que independiente de su funcionamiento tendría cierta conciencia respecto al uso y consumo de materiales y objetos en el medio ambiente. En este sentido el reciclaje era uno de los elementos importantes que deberían integrarse dentro de nuestro proyecto. Ahora que ya no solamente planificamos, diseñamos soluciones, implementamos y mejoramos esa implementación, es hora de revisar todo nuestro proceso y para ello hay unos puntos muy importantes los cuales tienen que considerar y que explicaremos ahora mismo. En primer lugar tienen que revisar y corregir los posibles errores presentes en tu presentación los cuales fueron descritos en correcciones anteriores. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que repasar todo lo visto anteriormente en tu proyecto y según el proceso en el cual estás, ver si efectivamente has cumplido con todos los elementos requeridos, los cuales están explicados en las pautas de evaluaciones de los pasos anteriores. En este sentido es importante mejorar toda nuestra presentación, ya que no solamente va a generar un trabajo más completo, sino también va a ser vital para el desarrollo de esta evaluación final. Posteriormente tienen que distribuirse en dispositivas distintas los siguientes elementos a evaluar, según el siguiente orden descrito en la pantalla. Son cuatro dispositivas en total. La primera tiene que realizarse las preguntas solicitadas del paso 1 y 2. La segunda diapositiva se solicita la respuesta de la paso 3 y 4. La diapositiva 3 son de los pasos 5 y 6, más el formulario que ustedes realizaron. Y la última diapositiva del paso 7 con su formulario y el adelanto de lo que va a ser la parte 9. Y finalmente, y una parte importante, es contestar las preguntas dentro de la presentación de manera justificada, considerando un mínimo de 30 palabras por pregunta. Respecto a este punto, es importante considerar que la respuesta tiene que ser principalmente bien desarrollada y señalando los aspectos que se preguntaron. En este sentido, las 30 palabras es solamente una suerte de margen de desarrollo, el cual es recomendable para que la respuesta tenga cierto nivel. Pero si ustedes tienen unas cuantas palabras, digamos, que faltaron para esto, pero aún así tienen el suficiente nivel de desarrollo, no es necesario que la modifiquen exactamente. Lo importante es que su respuesta tiene que ser justificada, argumentada con lo que han hecho durante este desarrollo, y también que sea coherente a la pregunta que ustedes se le dieron. Ahora veamos las preguntas que se van a desarrollar durante esta evaluación final. La primera diapositiva tenemos dos preguntas. Para la primera es, ¿pudiste solucionar el problema que identificaste con tu objeto y de qué modo? Esta pregunta se basa principalmente en la solución que ustedes dieron y en que si este problema que surgió inicialmente pudo ser solucionado con esta propuesta que ustedes realizaron y de qué modo lo pudieron solucionar. La segunda pregunta es si pudiste cumplir el objetivo que planteaste para el proyecto y de qué modo. Este objetivo que ustedes realizaron, este resumen de lo que iban a realizar, tienen que ver si es que efectivamente se pudo cumplir según todos los elementos que ustedes describieron. Y tienen que también describir cómo pudo y de qué modo se realizó este cumplimiento del objetivo. Para la segunda diapositiva de los pasos 3 y 4, tenemos las siguientes preguntas. La tercera es, ¿de qué modo integraste el reciclaje de tu objeto tecnológico creado a través de la elección de los materiales? En este sentido, cabe recordar este objetivo principal del medio ambiente y del reciclaje y cómo lo pudiste integrar en el objeto tecnológico creado a través de esa elección de ciertos materiales que ustedes utilizaron para su fabricación. Y la última pregunta para esta diapositiva, que es la pregunta 4, es ¿de qué modo se diferenció el diseño dibujado y el objeto tecnológico creado? En términos de forma, materiales, decoración u otros elementos. En este sentido, tienen que recordar bien cuál fue el diseño original que realizaron en este dibujo de las 6 caras que tiene ese objeto tecnológico y ver si tuvo una cierta coherencia o si hubo diferencias en torno a los aspectos que diseñaron originalmente. Que también puede ser por temas de forma, por los materiales que ustedes utilizaron, por la decoración dada y entre otros elementos. Lo importante es que esta pregunta tenga que identificar esos aspectos. Para esta tercera diapositiva, tenemos que considerar el paso 5, el paso 6 y el formulario del paso 6. Esta quinta pregunta se refiere a que si fue complicado cumplir con la planificación que realizaste y por qué. Acá hay que ser muy sinceros y también entender de que este contexto de pandemia ha dificultado mucho los procesos los cuales hemos generado durante el desarrollo de este proyecto. digamos por los posibles atrasos que hubieron, los accidentes, situaciones digamos que no están dentro del control de nuestra vivencia y por ello es importante que puedan justificar si es que este proceso les fue complicado o les fue más difícil según su propio proceso. Y la sexta pregunta es cómo la implementación inicial impactó a tu hogar y su calidad de vida. Es decir, tenemos que desarrollar si este objeto tecnológico en su primera implementación pudo generar un cambio en la calidad de vida de tu grupo familiar, pudiendo ser positivo, pudiendo ser negativo pero también y también señalando cualquier tipo de aspectos que los cuales pudieron generar ese cambio como pueden ser cambios de hábito o el uso del objeto para poder no digamos comprar otro u otro tipo de situación. Y la última diapositiva de esta evaluación que se refiere al paso 7 con su formulario y el paso 9, este adelanto de este paso 9 son las siguientes. Si consideras que la modificación aportó en el impacto del objeto a tu hogar y su calidad de vida, ¿y por qué? Esta séptima pregunta se relaciona bastante con la anterior, pero esta vez tienen que considerar también la modificación que realizaron y si efectivamente esta pudo generar un mejoramiento o un cambio sustancial en cómo se interactuaba previamente a este mejoramiento. Y finalmente, el paso, o sea, esta pregunta 8 se refiere a si cuál es el elemento más atractivo a tu objeto tecnológico creado y cómo lo destacarías. Dicho esto, tienen que ver muy bien su proyecto, muy bien el objeto tecnológico y tratar de identificar algún elemento el cual podría ser comunicable y que pudiera ser muy llamativo para que otras personas pudieran adoptar la misma medida. Pueden ser su diseño, puede ser su estética, puede ser su funcionamiento, puede ser los materiales que ocupaste. Lo importante es que puedan identificar un elemento el cual consideren el más atractivo y cómo podrían destacarlo. Entonces, para la siguiente entrega tenemos que no solamente tener todos los pasos anteriores, sino también tenemos que agregar la evaluación final, que son estas cuatro diapositivas con dos preguntas para cada uno, dejando un total de ocho preguntas. También hay que considerar la pauta de evaluación el cual se va a, digamos, implementar para esta parte. Y también hay que comprender de que no solamente se van a evaluar los elementos, digamos, más formales o de los contenidos los cuales están implícitos, sino también cada pregunta tiene una suerte de puntaje el cual va a tener según el margen de desarrollo que ustedes realizaron. Por ello es importante que no solamente respondan la pregunta que está planteada, sino también lo desarrollen de una manera justificada. Y bueno, eso ha sido toda la cápsula. Espero que les haya gustado y espero que hayan entendido mejor este proceso de la parte ocho de evaluación final. La entrega de esta evaluación final tiene que estar considerado también con todas las entregas anteriores. Y también, entendiendo de que hay mucha gente que está atrasada de este proceso, consideramos que la fecha de entrega tiene que hacerse máximo el 15 de octubre. Con todos los elementos, nuevamente, corregidos de las anteriores entregas, más la realización de esta evaluación final. Cualquier consulta respecto a esta evaluación final, pueden crear un correo hacia la profesora Bárbara Vera en su correo institucional que está descrito acá, al igual que una copia a mi correo institucional. Espero que les haya gustado y que tengan un buen día y que desarrollen sus actividades. ¡Hasta luego!